Un mesito cobrado no quiero yo, eso es lo que la vida no va a aceptar Un mesito cobrado no quiero yo, eso es lo que la vida no va a aceptar Un mesito cobrado no quiero yo, eso es lo que la vida no va a aceptar Un mesito cobrado no quiero yo, eso es lo que la vida no va a aceptar Un mesito cobrado no quiero yo, eso es lo que la vida no va a aceptar Mientras tenga dinero para responder A lo que lo pueden aborrecer Un besito yo quiero Pero siempre cariño Porque si es por dinero mal Así no lo recibo Un besito yo quiero Pero siempre cariño Porque si es por dinero mal Así no lo recibo Un besito yo quiero Un besito yo quiero Un besito yo quiero Pero siempre cariño Porque si es por dinero mal Así no lo recibo Un besito yo quiero Pero siempre cariño Porque si es por dinero mal Así no lo recibo 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 Así no lo recibo